¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos con spots, como dije en el vídeo de ayer, de únicamente Azami, ¿vale? Estos spots van a ser para subirse a sitios raros o bien para generar ángulos un poquito dirty, ¿no? Un poquito cochinotes. Así que bueno, vamos con ella. Primero os explico un poco la mecánica de la teoría, para que si vosotros queréis investigar algún spot, pues que podáis. Y luego ya os voy a un poquito enseñar los trucos. Bueno, la mecánica de Azami es que, bueno aquí no me va a dejar, debería de buscar un sitio donde lo podáis ver más fácil, pero vamos, la mecánica principal de Azami es que en los muebles en los que no te puedes subir, como por ejemplo este, ¿vale? Imaginad este de aquí. Si nosotros usamos uno de sus gadgets y se despliega, nos da muchísimas veces la opción de saltar encima de su telaraña en cuestión. Aquí no deja, porque bueno, justo está la tele yo creo y demás, pero de forma, bueno, de general debería dejarnos. Y con eso es con lo que vamos a aprovechar para hacer trucos, ¿vale? Vamos a hacer spots y vamos a, bueno, a subirnos a sitios extraños, como por ejemplo aquí, que va a ser nuestro primer objetivo. Para ello lo que vamos a hacer va a ser subirnos aquí, a este mueble. De este mueble vamos a tirar el gadget de ahí. Y por si lo estáis preguntando, sí, este spot también se puede hacer en consola, aunque aún no tengáis el FOB ni nada, ¿vale? Y bueno, como consejo, siempre pistola en mano. Una vez que hayamos puesto ahí el gadget de Azami, vamos a apuntar entre medias estas dos cajas, justamente a la altura, pues de la línea gris, ¿no? De lo que viene a ser la parte metálica. Y ahí como veis nos da una opción de salto. Lo habéis visto que da una opción de salto, con lo cual esto es intentarlo. Es bastante sencillo este truco, la verdad. Los hay más difíciles, como por ejemplo el de frontera, de la máquina. Y como veis, en cierto momento os subiréis por aquí. Yo no recomiendo darle a salto, yo me muevo, porque creo que si le dais a salto, de hecho, creo que os caéis. Ah, pues no, mira, fíjate, sube. Bueno, yo no me la he jugado nunca, prefiero subir a pata. Y bueno, y desde aquí, pues ya veis. Ángulo especial hacia la zona de la ventana. Podemos también apuntar a la brecha, estar aquí tumbados. Obviamente no se van a esperar que estemos aquí subidos. Podemos inclusive abrir ahí, si queréis defender esa zona. O sea, podéis hacer muchísimas tonterías, como por ejemplo también jodear esta parte. O sea, mucho truco, mucho truco con Azami desde esta posición. Podéis ganar muy buenos ángulos. Y ya os digo que no se van a esperar para nada que estéis aquí subidos. Porque obviamente no es un sitio en el que deberías estar subido como tal. Así que bueno, aquí está este primer spot con ella. Bastante guay, se puede subir además cualquiera de tus compañeros. No tiene por qué ser tú. Si queréis subir con una mira a Akog, pues puede, por ejemplo, Azami colocar el gadget. Y luego subirse otro personaje como Vigil para que no le vean los drones o similar, ¿vale? Así que bueno, este es el primer spot. Vamos con más. Vamos ahora con uno un poco más sencillo en el mapa de Favela. Que bueno, ya sé que muchos diréis, pero el Favela siempre está baneado. Bueno, para los pocos que jugáis Favela o para los que os guste Favela, pues aquí os traigo un spot. Ya sabéis que a mí Favela me flipa. Es un mapa que me encanta. Y bueno, vamos a hacer el truquito. Es muy sencillo, ¿vale? Lo que vamos a hacer va a ser poner uno de los gadgets justamente aquí. ¡No! Lo puse mal. Ah, no, mira, ha salido bien. Pues se ha clavado en el lateral. Bueno, debería clavarse más pegado a la lavadora, ¿vale? Pero bueno, esto nos ha servido. Y una vez que hayamos puesto este, ponemos otro. ¿Vale? Ahí está. Y nos subimos encima de este bidón. De esta forma, como veis, cogemos una altura. Que bueno, ya veis que no es lo normal. Porque ellos pensarán que estás piqueando aquí y demás, ¿no? Porque has bloqueado este pasillo. Lo cual también está bastante interesante. Y no, en el fondo vosotros lo que vais a hacer va a ser piquear por aquí arriba. Obviamente, a ver si se me carga el gadget. Podéis hacerlo todavía más alto. Porque fijaros que podéis piquear todavía desde más arriba. ¿Vale? Podéis incluso tapar esta parte. Yo la he puesto muy abajo, pero podéis ponerlo un poquito más arriba si queréis. Y luego, no sé. Bueno, vamos a probar. A ver. No, ahí me he pasado. Pero vamos que se me ha pasado. Ahí me he pasado muchísimo. Pero bueno, ahí tenéis el truco. Que por cierto, esto también os vale para hacer por aquí píxeles, ¿no? Porque si esto lo pusiéramos en un ángulo un poquito más cerrado. Pues podemos hacer micropíxeles que también nos vendrán muy bien. Y lo que no sé es si luego, si pones esto, no sé si poniendo un gadget de Azami aquí. Os deja pasar. Vamos a probar con el sistema que os he explicado en la anterior. Aunque bueno, a lo mejor. No digo, a lo mejor corriendo desde aquí. Pero no tiene pinta. Vale, vamos a probar. Y no. Aquí no va a dejar. No sé si es porque hay cosas o qué. Pero no. Bueno, pues ahí lo tenéis. Un spot más con Azami en el mapa de Favera. Vamos con otro. Bueno, nos mudamos a Rusia. Vamos a Café Domstoyevsky. Y aquí... Voy a pronunciar este nombre de mapa. Vamos a hacer uno con Azami en la parte inferior. Importante traer piñas de impacto. A ver, no es 100% necesario. Pero es más cómodo, ¿no? Entonces si traéis las piñitas de impacto. Pues ya os digo que esto os va a ser muchísimo más fácil. ¿Vale? Entonces bueno, vamos allá. Nos metemos inside y vamos a ir a la zona de cocina. Aquí abajo. ¿Vale? Y vamos a hacer lo siguiente. Y es subirnos aquí. Donde están las verduras y eso. Vamos a tirar una impacto ahí. Para limpiar bien toda la castaña. Y vamos a intentar coger, como veis, la altura. Aquí. ¿Vale? Ahí está. Fijaros que podemos subirnos un poquito más. Vale, pues desde esta altura vamos a tirar su gadget aquí. Y más de lo mismo. Vamos a buscar la opción de salto encima de, bueno, de lo que viene a ser ese mueble. Este es un poquito más difícil que el anterior. El de, bueno, anterior el de Favela, obviamente. Y el de rascacielos, que era un poquito más fácil. Porque para empezar ya hay que subirse aquí. Que es un poco rollo. Y luego encima ahí. Os tiene que salir la opción de Bout bien. A mí me ha salido bastante rápido. Pero ya os digo que si no estáis acostumbrados a este tipo de trucos. Os va a costar bastante. Y bueno, aquí vais a coger una altura que no se van a esperar. Para nada. ¿Vale? Y luego además podéis, por ejemplo, agacharos por aquí. Romper estas sartenes. Estas cacerolas. Bueno, esta se conoce que la ha hecho el mismísimo Jesucristo. Entonces no se puede romper. Pero bueno, el resto sí. Y desde aquí, pues fijaros. Podéis coger altura. Podéis, si no reforzáis esto, hacer un ángulo. A ver si puedo. Mejor así. Podéis hacer un ángulo. Si no habéis reforzado esto hacia la ventana. Que, bueno, pues en plan es bastante enfermizo este ángulo. ¿Ok? Y luego pues más de lo mismo. Podéis, por ejemplo, si abren, ¿no? Si brichean desde aquí también. Holdeáis esa parte. Que no se van a esperar que estéis aquí subidos. Y más de lo mismo por aquí, ¿no? Podéis abrir esto. Uepa, que me caigo. ¿Vale? Tenía que haberme traído la escopeta. Para el próximo spot de estos me traigo la escopeta para hacer este tipo de ángulos. Porque con la deagle se tarda un poquito. ¿Vale? Y ahí tenéis. Más ángulos. Podéis hacer un montón. Podéis hacer un montón de ángulos y de truquillos. Yo creo que el que más mola es este de aquí. Porque podéis matar al de la ventana. Que suelen además siempre ponerse ahí. Y yo creo que, bueno, que eso ayuda bastante. Estoy pensando que esto es una cosa extra que quiero yo probar. Es a ver si es más fácil poniendo el gadget subirse aquí. Que aquí siempre es muy difícil subirse. Yo no sé si poniendo el gadget se hará más sencillo. Y se conoce que no. Que sigue siendo igual de difícil. Así que, bueno, este me veréis usarlo. Seguramente en Ranked estos próximos días. Porque la verdad es que está bastante guay. Y, bueno, ya Zami últimamente la estoy usando más. Que estaba un poco reacio a usarlo. Pero, bueno, ahora me está gustando cada vez más esta gente. Y más si se pueden hacer este tipo de chorradías. Por ejemplo, queréis ver... Sí, voy a enseñaroslo. Porque siempre luego tenéis la duda. De qué es lo que ve el enemigo. Cuando rompa esa pared. O esa, bueno, esa ventana, mejor dicho. Vale, si el enemigo entra por aquí para empezar. Bueno, verá el agujero. Pero, obviamente, es complicado. Vale, a ver, ese no es muy recomendable. Porque eso además suele estar reforzado. Hacer ese agujero no es muy recomendable. Pero este de aquí sí. Porque los enemigos suelen acuchillar. Apuntar hacia acá. ¿Vale? Y luego ya barren hacia aquí. Y, claro, ahí arriba no suele ser. No está la gente. Así que se te ve, obviamente. Porque estás ahí en altura. Pero está bastante guay. Vamos allá. Mapa de club. Vamos a cargarnos esto que me está poniendo todos los nervios. Posiblemente... Mi spot favorito... Bueno, mi favorito no. Pero uno de mis favoritos. Traído de vuelta a este mapa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subirnos a estos muebles de aquí. Que siempre me ha encantado subirme. Y, bueno, para ello lo que vamos a hacer va a ser tirar el gadget de Azami justamente ahí. Como veis, se hace el camino perfecto. ¿Vale? Para poder... Ahí está. Subirse. ¡Opa! Me he caído. Es un poco difícil. Hay que hacerlo bien. De todas formas, hay un pequeño truco para este tipo de spots. Y es que si no queréis apurar tanto, podéis luego ampliar un poquito con un segundo gadget. Que seguramente se extienda mucho mejor. Como habéis visto. Y de aquí, pues ya sabéis, corremos y nos podemos subir aquí. Y de aquí, pues ya sabéis que podemos ponernos inclusive aquí. Que es un truco muy viejo. Que ya sabéis que funciona muy bien. Y que desde luego si lo hacéis con Vigil, pues vais a tener muchísima ventaja. Porque los drones nos van a ver. Y, por supuesto, ahí se va a esperar que estés aquí subido. Y es que me encanta este spot, de verdad os lo digo. Y bueno, además luego... Y es que lo mejor de este spot es que luego si encima os han visto o lo que sea, pues podéis tirar los kunais para taparos o para generaros píxeles. Si necesitáis píxeles nuevos o lo que sea. Así que bueno, aquí tenéis este spotazo. Que la verdad que ya os digo que es una auténtica pasada. Y vamos con otro más. Vigil ahora a callar. Se propone con el lado de las radios. Aquí os voy a enseñar un truco. Es un hiding spot, ¿vale? Un truco de estos esconderse y que no suelen ser, pues, típicos. Pero bueno. Vamos a ello. Vamos a cargarnos todos los cojines y demás. Y luego lo que vamos a hacer va a ser abrir aquí. ¿Vale? Con la escopetilla. Abrimos tranquilamente. Ahí está, hasta el fondo. Ahí, ahí, hasta el fondo. Como os gusta. Eso es. Y una vez hecho eso, lo que vamos a hacer va a ser tirar un gadget. Haz a mí aquí. Que nos va a permitir subirnos al mueble. A ver. A ver si nos da por aquí la opción. Es difícil, ¿eh? Esto también. Vamos a tirar otro. Para repasar bien. ¿Vale? Bueno, hay que buscar aquí la opción. Vale, como consejo. Se me había olvidado decirlo. Estaba aquí probando. Reventar el armario, ¿vale? Con una piña de impacto. Y ya os va a dejar. O a tiros. ¿Vale? Porque el problema de que no te salga la opción es porque están estos cosos aquí. Y no te lo dejan. Una vez que te hayas subido aquí. Pues nada. Te arrastras por aquí tranquilamente. Y como podéis ver. Vamos a ir con la escopeta. Como podéis ver, os podéis meter aquí. A ver. Espera que me estoy chocando con esto. Vale, ahí está. Nos podemos meter aquí. Y aquí pues tenemos un hiding spot de estos de quedarse, bueno, un poco boquiabierto. Tenéis que buscar algún compañero que os diga bien cuándo no se os ve. Cuando tenéis los pies echados para atrás y demás. Y como veis aquí, pues sois prácticamente invisibles. No se os va a ver. Así que este spotillo. Que la verdad es que está muy gracioso. Y del que, bueno, podéis llevaros alguna kill de sorpresa. Si no dronean bien. O si queréis jugar algún escondite. O lo que sea. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de Azami. De sus spots. Espero que os haya molado mucho. Yo creo que tenéis bastantes. Y que está bastante guay. Así que nada. Espero que os haya molado muchísimo. Y que, bueno, que les deis uso. Vamos a probar una última cosa. Por pura curiosidad. Ya. Esto es por... No se va a poder. 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 Bueno, quería subirme ahí. Pero bueno. Espero que os haya molado mucho el vídeo de Azami. De los spots. Que vosotros busquéis los vuestros. A ver si sale alguno. Que podría estar guay. Y me lo enviáis, chicos. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao.